Cuando lo leí si quedé muy que impactado porque dije no mamen Aniose yo chingus como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume El día de ayer me fui a tomar un día de vacación, me fui por allá a los bosques como Heidi andaba yo en el pradero brinque brinque Y pues ya regresando a casa me doy cuenta que surgieron un chorro de cosas entonces apenas pestañeé a uno y ya hay mil noticias saliendo Y es que resulta que el día de ayer se reveló que Lee Jong Suk, si nuestro hermoso Lee Jong Suk labios carnosos hermoso precioso Que ahorita está en su servicio militar, tenía una relación con la artista Wong Nara que forma parte de la agencia a la que él pertenece también Esto desató una ola de comentarios y también tuvo como resultado un tema por ahí que pone en el ojo de los comentarios negativos a Lee Jong Suk Y si tú te quieres enterar de esto y de cómo es que uno de los negocios más grandes de SMJM está a punto de terminar y de irse a la quiebra por falta de visitantes Quédate conmigo en este video porque seguramente te va a encantar todo el chisme que te traigo del día de hoy No olvides suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Oye y no seas culera, si te sale algún anuncio en este video no lo quites, velo completo porque pues oye Amigos pues resulta que el día 31 de julio acá de este lado del mundo, primero de agosto ya en Corea del Sur Una noticia tomó por asalto a todo el público, fan de los dramas, fan de los idols coreanos A muchos que nos gusta el K-pop y que nos gustan los dramas al mismo tiempo Quedamos muy que sorprendidas porque no podíamos dar crédito como es que estaba surgiendo esta noticia Porque varios medios de comunicación ahí en Corea del Sur empezaron a hablar acerca de la supuesta relación que existe Entre Lee Jong-suk protagonista de grandes dramas como I Hate Your Voice, Escuela 2013, Pinocchio y más recientemente Se me olvidó, más reciente se me olvidó el nombre del último drama que hizo Él y la actriz Wong Nara que recientemente se unió a la agencia de Lee Jong-suk Pero esos medios de comunicación aseguraban que estos dos actores estaban saliendo De que se agarraba la mano, de que se agarraba la parte y de que se andaban besando Y que todo esto había surgido a raíz de que Wong Nara había entrado a la agencia de Lee Jong-suk Y a partir de ese momento surgió el amor La agencia de Lee Jong-suk rápidamente sacó un comunicado en el que desmintió toda esta información Así que oficialmente Lee Jong-suk y Wong Nara no están saliendo según lo que dijo la agencia de Lee Jong-suk Agencia al mismo tiempo de Wong Nara que dijo que ellos dos no están saliendo Que ellos dos no tienen nada que ver, que solamente son amigos Y que la relación que existe entre ellos dos es únicamente laboral La de un actor señor, la de un actor ya experimentado Hacia una discípulo menor, hacia una compañera de trabajo, una amiga pequeña Que te digo yo La agencia dijo que no estaban saliendo Que todos los comentarios y toda la información y rumores acerca de una relación entre ambos Están infundados Obviamente después de esto el público coreano no se iba a quedar callado Y empezaron a sacar conclusiones Y empezaron a crear pues una serie de comentarios en contra de Lee Jong-suk Y en contra de Wong Nara Así como también hubo parte del público que los empezó a apoyar Que les aplaudió Recordemos que Lee Jong-suk es una de las figuras más importantes de la televisión de Corea Porque ha sido protagónico de grandes historias que han logrado llegar al exterior Y se ha colocado dentro del top de los mejores actores de Corea del Sur De hecho durante mucho tiempo, hasta hace algunos meses Se le habían ligado sentimentalmente con Park Shin-e con quien había trabajado en el pasado De hecho hasta Dispatch sacó una nota, sacó fotografías en las que supuestamente Se veía a Lee Jong-suk y a Park Shin-e en una cita Park Shin-e dijo a ver comadres de Dispatch Se me calman porque yo no estoy saliendo con él Lee Jong-suk también dijo no, comadres somos amiguitos pero no estamos saliendo Convirtiéndose así en uno de los primeros idols de Corea del Sur En tirarle todo el teatrito a Dispatch y por eso Dispatch de que se enojó cabrón con ellos Pues ahora ha sido vinculado con esta actriz Pero no solamente eso, porque a raíz de este escándalo y de estos rumores El público coreano tachó y culpó a Lee Jong-suk de haber hecho actividades ilícitas De no respetar los reglamentos del servicio militar Porque se reveló que durante el tiempo en el que Lee Jong-suk ha estado cumpliendo con su servicio militar También estuvo en pláticas con Wong Nara para que se uniera a su agencia Recordemos que cuando una idol, cuando una persona de Corea del Sur Entra a cumplir con su servicio militar No debe de tener ningún cargo comercial No debe de tener ningún cargo que lo aten Ni tampoco debe de tener ningún tipo de negocios Y Lee Jong-suk antes de entrar al servicio militar Era el director general y el director principal de la agencia a la cual él pertenece Recordemos que después de salirse de YG Entertainment Lee Jong-suk creó su propia empresa de la cual es el dueño La agencia, después de toda la ola de comentarios negativos acerca de que Lee Jong-suk No estaba respetando los reglamentos del servicio militar Sacó un comunicado en el que explicó que antes de irse al servicio militar Él renunció a todos los cargos que tenía dentro de la agencia Y que al momento de irse al servicio militar Él no tenía ningún tipo de cargo dentro de su agencia Pasando al tema de SMJ Entertainment Pues sí quedé loca, sí quedé en Yunchuk Para los que no sepan, SMJ Entertainment tiene muchísimos negocios SMJ Entertainment es una de las agencias que más negocios tiene en otros giros comerciales No se dedica únicamente a hacer música, lanzar música Y tampoco se dedica únicamente a entrenar artistas Sino que también se expandió al cine, a la televisión A vender productos Tiene un museo Tiene un chingo de negocios SMJ Entertainment bajo su nombre Y uno de esos negocios es el SM Coex Actium Que es uno de los edificios más importantes del K-Pop en Corea del Sur Porque es un comercio, una tienda que SMJ Entertainment tiene En el edificio Coex Actium que tiene 6 pisos Y en esos 6 pisos SMJ Entertainment Tiene una cafetería, tiene un cine donde proyecta conciertos Y hace eventos especiales para los fans de los grupos de SMJ Entertainment Tiene un museo, tiene ahí también un espacio dedicado a Jonghyun Y también tiene una tienda, la tienda más grande de SMJ Entertainment Donde todos los fans de sus grupos pueden ir a comprar sus productos oficiales Desde el año 2015 cuando se abrió el Coex Actium de SMJ Entertainment Se convirtió en uno de los destinos favoritos de los turistas que visitan Corea del Sur Porque les gusta el K-Pop Porque van a comprar productos de que EXO, de que Super Junior, de que las Red Velvet, de que las FX De que las Girls Generation, de todos los grupos que tenga SMJ Entertainment Ahí están todos sus productos oficiales Pues bueno, ahora el día 1 de Agosto se reveló Que la Junta Directiva de SMJ Entertainment Que es la que se encarga de tomar decisiones también Y que intervienen los negocios de la empresa Mandó un oficio, mandó un papelito Diciéndole a la Junta Directiva de que era momento de tomar decisiones Y cerrar todos aquellos negocios que ya no le estén generando ganancias a la empresa Y que en vez de generar ganancias, estén generando pérdidas O sea, de que van a cerrar todo lo que no les funcione Dentro de esos, el negocio más grande y el nombre que más sonó Es el del SM Coex Actium ¡Oh! SMJ Entertainment ya dio un comunicado oficial Porque otra empresa de Corea del Sur Y la misma Junta de Accionistas de SMJ Entertainment Dentro de este oficio mencionaba que era momento de ya aliarse con otras empresas Y aliarse con la empresa que tiene Leeson Men Porque Leeson Men es el dueño principal de SMJ Entertainment Pero también tiene otra empresa a la cual SMJ Entertainment le paga regalías ¿Me están entendiendo? La verdad es que ya me estoy haciendo bolas Pero lo que les voy a explicar, se los voy a explicar Recapitulando Resulta que en el oficio que mandó la Junta de Accionistas Venía el de cerrar todos los negocios de SMJ Entertainment Que ya no estén funcionando Y que también SMJ Entertainment ya absorbiera y saliera con la empresa de Leeson Men Y con otras empresas Para así reforzar las ganancias Y reforzar todo el imperio de SMJ Entertainment En el comunicado oficial que reveló SMJ Entertainment Dijo que no se van a aliar con ninguna otra empresa También dijo que la empresa de Leeson Men No se puede unir legalmente a SMJ Entertainment Porque no sé qué pedo va a ir Pero lo que ustedes deben saber es que Leeson Men dijo Que en él ni madres no se va a unir con SMJ Entertainment Porque es el negocio que tiene él, esa parte Y que pues aunque quieran Las leyes coreanas lo impiden Y él respeta mucho las leyes Lo que sí dijo Y que es lo importante de este tema Es que sí están evaluando La posibilidad de cerrar el Coex Artyom de SMJ Entertainment Muchas inventadas de Latinoamérica Andan como de que Ay, ¿Cómo lo van a cerrar con madres? Ni van a ir allá a conocerlo Y están diciendo de que no lo cierren Los fans de allá de Corea del Sur De los grupos de SMJ Entertainment No están a favor de que se cierre este Coex Artyom Aunque SMJ Entertainment dijo Que aún no es 100% seguro de que se vaya a cerrar Sí están evaluando fuertemente la posibilidad de cerrar Porque según lo que dijo la junta de accionistas de SMJ Entertainment Es que el Coex Artyom de Ya no está funcionando Y que comercialmente y financieramente ya no es rentable La verdad es que ¡Wow! Me imagino cuánto ha de ser el costo de ese edificio Porque está ubicado dentro de la zona más cara de Corea del Sur Dentro de un distrito muy importante Está rodeado de edificios de grandes marcas Son seis pisos E imagínense cuánta es la inversión que tiene que tener SMJ Entertainment Para mantener únicamente ese edificio Cuando se abrió el Coex Artyom de SMJ Entertainment Que fue en el año 2015 Fue la primera agencia de K-Pop Que fundó una tienda tan grande Que tiene un museo de sus artistas Que tiene un teatro dentro Donde se hacen conciertos en holograma Donde se hacen presentaciones Ahí Jonah, Teyon, los chicos de EXO Las chicas de Red Bull Band Han celebrado fan meetings por sus cumpleaños Hacen reuniones de fans De que el lugar cuando hacen un evento se abarrota de gente Porque todo se abrota totalmente Y era como que uno de los distintivos que hacía grande a SMJ Entertainment Porque ninguna otra agencia tiene ese nivel Que tiene SMJ Entertainment Aparte el edificio es preciosísimo Vayan y busquen fotografías a Google Y el edificio está muy bonito Yo cuando lo leí Si quedé muy que impactada Porque dije no mames Es como el monumento más grande de SMJ Entertainment Lo van a cerrar Porque además era una tienda que SMJ Entertainment presumía Es como si tú hubieras sacado buenas calificaciones Y le estuvieras presumiendo a todo mundo De que tienes buenas calificaciones Y después tu maestra te diga Híjole es que me equivoqué No sacaste 10 Sacaste 6 Y es como Ay no mames Yo ya le presumí a todo mundo Y pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción Les voy a dejar los links Síganme en Instagram Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Oigan ¿No les gustó mi luz verde? Porque desde cuando quería yo una luz así Pero no he podido conseguir los focos que son de esos Pues yo la hice Con un plumón agarré mi foco Y miren Órale A pintarlo Entonces ya Luz de estudio bien bonito Aquí atrás tenemos Con poca inversión Y pues nada Nos vemos en el próximo video Bye bye